Cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos, regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández González, él es diputado del Partido Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Debo decirles que él es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, como les había dicho, integrante de la Comisión de Economía. El tema a tratar es este número de servicios novecientos once que se implementa a nivel nacional. ¿De qué nos va a servir a los ciudadanos? ¿A quiénes les va a brindar los servicios? ¿Qué va a pasar con los anteriores números cero sesenta y seis, cero ochenta y ocho, cero setenta y cinco y demás que funcionaban o que siguen funcionando en la República Mexicana? Diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditoria. Muchísimas gracias. Con el anuncio del novecientos once, así como en Estados Unidos, un número muy fácil de recordar, nueve uno uno. ¿Cómo va a afectar, cómo va a funcionar en la República Mexicana y a qué estados de la República va a brindar servicio? Fíjate que de entrada me parece una medida excelente porque vas a poner, ubicar en la mente del ciudadano un teléfono muy sencillo, pero sobre todo que ya sea un solo teléfono para los temas de emergencia. Hay ciudades, por ejemplo, en Nuevo León tenemos en Monterrey, la capital, tenemos la policía regia, que es la policía municipal, y tenemos también la policía estatal que hace labores de patrullaje y la verdad se convierte en una pachanga porque el ciudadano quiere que se le atienda rápido y marca un teléfono y resulta que ese teléfono que está marcando, la corporación que lo va, esta corporación no tiene ese territorio, independientemente de que hablan a la otra corporación para pedir auxilio, etc., se pierde tiempo valioso y me parece que este tipo de medidas son muy positivas porque el que gana es el ciudadano, es un número fácil de identificar, pero sobre todo ya es un solo número, ahora sí que una ventanilla única para el tema de emergencia. ¿Y en ese teléfono nos van a canalizar a los ciudadanos a los diferentes servicios, ya sea de policía, bomberos, ambulancia u otros servicios? Todo lo que tenga que ver con emergencia se va a canalizar a través de ese teléfono. ¿Inclusive Cruz Roja? Todo, todo lo que tenga que ver con emergencias médicas, de salud, de seguridad, todo lo que tenga que ver ahí se va a canalizar, cosa que es muy valiosa. Ahora dependerá del ciudadano darle buen uso porque lamentablemente los teléfonos de emergencia son utilizados por gente inmadura o sin escúpulos para estar haciendo broma y lo único que generan es costos por los traslados o incluso poner en peligro de la vida a muchos trabajadores de estas materias o a ciudadanos convocando emergencias inexistentes. Ahora bien, esto, diputado, va a estar coordinado por la federación, por el municipio o por el estado. ¿Cómo va a ser la coordinación? Es un solo número en el cual van a tenerse los centros de call center para atender a las emergencias y evidentemente es un convenio que hace la federación, los estados y los municipios para poder trabajar con un solo número y van a tener personal capacitado en estos call centers de las tres áreas de gobierno. Ahora bien, existen treinta y dos estados en la República Mexicana, o sea, todo el país. Tengo entendido que nada más dieciséis de ellos se están apegando a este sistema del novecientos once. Hasta donde yo tengo la información también, solamente son de entrada dieciséis estados. La idea es que es una medida nacional, pero evidentemente pues tiene que haber una migración. Preguntaba ahorita que quiera pasar con los otros números. Los otros números no quedan carcelados per se. Hay que esperar un tiempo prudente para irlos desapareciendo, porque si no ahorita la gente si no tiene conocimiento o no hay campañas fuertes de publicidad del nuevo número, pues va a seguir marcando a los otros y no pueden dejar de ser atendidos. Entonces es un proceso de migración. Me parece oportuno que inicie en dieciséis estados y luego ya sea a nivel nacional. Tengo entendido que son Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas. No veo el Distrito Federal, ¿hubo algún problema con el gobierno de la Ciudad de México como para integrarlo en este nuevo programa? No tengo información de que haya habido algún problema o incluso si a herirse o no. Sí, bueno, creo que se nos cortó la llamada. Estábamos platicando con el diputado Waldo Fernando González, él es diputado del Partido Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Se nos cortó la llamada y la intención es conocer este programa del 911 donde se brindan servicios de emergencia. Ya nos decía el diputado que inclusive Cruz Roja, bomberos, protección civil, servicios policíacos de estos de protección a la unidad familiar. Y las preguntas que me están llegando vía redes sociales es si en la Ciudad de México va a existir este servicio. Diputado Waldo Fernández González, se nos había cortado la comunicación, te agradezco mucho retomarla. ¿En la Ciudad de México se va a implementar este 911? Sí, te decía, va a aparecer que corté el teléfono porque dijiste la Ciudad de México y la había puesto a red, pero no, se cortó, fue falla del teléfono. Sí, mira, la intención es que sí se haga, de momento no tengo información de por qué no suscribieron ellos el convenio o si simplemente es una estrategia de esperarse hasta el siguiente bloque, ¿no? También hay que señalar que la Ciudad de México, por su problemática general, tiene ya suficientes fuerzas de seguridad para temas de rescate o de emergencias en la ciudad. Aquí residen los tres poderes de la Unión, entonces pudiera ser ese mecanismo que optaron por dar de primero celeridad a otros estados, pero no tengo información, con toda honestidad, si no quisieron firmar, no fueron invitados o simplemente se aplazó. No te puedo dar esa información. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, vamos a buscar al secretario de Seguridad Pública y a nuestros amigos ahí de Locatel para que nos puedan platicar al respecto. Te agradezco muchísimo, diputado Waldo Fernández González, que nos hagas este anuncio que sin lugar a dudas ayuda y beneficia a la población de nuestro gran país. Muchas gracias a ti y saludos a tu doctor y a usted también. Es el diputado Waldo Fernández del PRD. Mire, sin lugar a dudas, este tipo de servicios es fundamental. Aquí estoy leyendo que en materia de seguridad se da servicio a 246 tipos diferentes de emergencias, el cual tiene como finalidad generar protocolos para atender situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Bueno, vamos a darle...